El Toyota Mirai hace parte de un programa piloto de Ecopetrol. El futuro del hidrógeno verde producido en Colombia comenzó el pasado viernes con la puesta en marcha del primer electrolizador del país ubicado en la repinería de Cartagena de Ecopetrol y que afianza la transición energética desarrollada por el gobierno nacional. Este es uno de los ejemplos de cómo hacemos realidad la transición energética en Colombia. La primera generación de este vehículo que ustedes ven en pantalla que nuestro presidente de la república acompañado del ministro junto con el presidente del grupo Ecopetrol Felipe Bayón y también el presidente de Toyota Colombia están visitando pues es un automóvil que inició su desarrollo ya hace casi 30 años. Fue lanzado comercialmente en 2014 y hoy ya cuenta casi con 8 años en el mercado y más de 17 mil unidades vendidas. Allí el presidente de la república Iván Duque cargó con este combustible ecológico y condujo el vehículo Mirai que en japonés significa futuro vehículo que aportó la firma Toyota. Ahí están viendo ustedes en pantalla la carga de hidrógeno precisamente para arrancar el vehículo e iniciar este recorrido en las instalaciones de la refinería de Cartagena, la refinería más moderna de América Latina. El presidente dijo que la estación de carga fue aportada por la firma Linde y que permite soñar con una transición energética hacia la movilidad limpia en Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!